En conferencia de prensa desde la Organización Mundial de la Salud, el director Tedro Adhanom Yevresus informó sobre un aumento de casos de COVID-19 y gripe en el continente europeo, por ello pidió a otros países vacunar de ambas enfermedades a los grupos vulnerables. Por ello, el director general de la OMS recordó que las vacunas están funcionando bien, ya que a pesar de no frenar la transmisión, sobre todo frente a Omicron, si protegen de enfermedad grave. Para el especialista, es adecuado iniciar en este momento la administración de la cuarta dosis entre los más vulnerables, ya que las nuevas vacunas están adaptadas a Omicron, ya que sigue siendo la variante principal. Aunque se han detectado nuevas variantes, todas son muy similares a la Omicron originaria, pertenecen al mismo linaje, por lo que introduciendo esta protección no es probable que la proporción de casos grave suba. Sanidad ha reconocido en su informe semanal de variantes de interés la detección de forma puntual nuevas variantes de Omicron, como BA.752, BA.4.6 y BF.7, que circulan con tendencia ascendente en varios países, aunque indica que predominan aún las que protagonizaron la séptima oleada en julio. Los cribados aleatorios arrojan que hasta mediados de septiembre se han detectado cinco casos de BA.2.75, que predomina en la India, más de 80 de BA.4.6 y cerca de medio centenar de muestras con BF.7. El informe aclara que los datos de los nuevos linajes de Omicron que presentan potencial escape inmunitario y su frecuencia relativa ha aumentado en algunas localizaciones deben tomarse con cautela. Cabe subrayar que las vacunas que se han utilizado siguen protegiendo contra las formas más graves de COVID asociadas a la hospitalización, intubación y muerte.